Buenas noches, doctora Lucero. Le habla Lisbeth. Le llamaba de acuerdo al divorcio que estamos coordinando con el señor Solano, para lo cual estamos negociando sobre el divorcio, ya que él tiene empresas y bienes a su nombre de la empresa. Pues la señora Isabel, para firmar el divorcio, está solicitando una negociación, ya que si bien es cierto, el señor Solano no es propietario del 100% de las acciones de la empresa, se ha visto necesario que la señora Isabel, para no quedarse desamparada, ya que se beneficia el señor Solano con el divorcio, la negociación ya acordada con el señor Solano es de que él le transfiera una propiedad de las muchas que tiene a la señora Isabel y con un cheque de 50 mil soles, ella firmaría el divorcio. El señor Solano, de acuerdo a esto, él nos confirmó que se iba a coordinar con su abogada, que es usted la doctora Lucero, para poder coordinar la negociación, que usted iba a hacer todos los trámites, por lo cual le estoy llamando y me confirme si todo está conforme, para llegar a la fecha y la hora, de acuerdo a lo ya programado, para poder hacer la firma y la transferencia del bien y la entrega también del cheque. Quisiera que me confirme y poder llegar al acuerdo en la fecha para acercarme con mi clienta Isabel a la hora que nos indique a usted, doctora. Agradezco la gentileza que me confirme con muchos días de anticipación. Gracias. Buenas tardes, doctora. Sí, el objetivo básicamente es poder llegar a un acuerdo. Sin embargo, el mundo que nos está solicitando de parte de su representada nos parece que es excesivo en relación a la naturaleza del caso. Lo que nosotros podríamos ofrecer sería 35.000 soles con la condición de que se acelere ya la firma del divorcio, ya que mi representado se encuentra justamente con la necesidad de que este proceso sea lo más ágil posible. Y por parte de su representada se ha mostrado bastante resistencia, lo cual nos dificulta seguir con un proceso. Bueno, evaluando la situación justamente para llegar a un acuerdo y culminar en buenos términos el vínculo, nosotros podemos ofrecer 40.000 soles. Finalmente, considerando justamente que de parte de ustedes nos permitan que este proceso sea lo más ágil posible, la última oferta que podríamos hacer sería, bueno, aceptar. Aceptar después de su persuasión los 50.000 soles. Y considerando justamente lo que estamos solicitando de parte de ustedes, que la firma de divorcio sea concedida lo más pronto posible y así poder culminar en buenas condiciones y ya no dilatar más el proceso, como de parte de su defendida se ha visto la actitud de querer hacerlo. Bueno, entonces estamos llegando a un acuerdo, son 50.000 soles. Y la firma sería en un plazo máximo de 10 días. Muchas gracias.